Pesame tu dolor, tu piel, para mí lo haré todo. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal, de tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado, simplemente no quiero confesar, que te he sido totalmente ilusionado, me la paso pensando que nunca voy a soltar de ti, estoy enamorado, que no quiero confesar, que yo totalmente ilusionado, me la paso pensando que por tiempo nunca voy a soltar de ti. El amor de un querido progreso a la calle de un receso Y vos tenías besos como un corazón preso Ella me libró de tu papá y con trazo de un beso Ha sido un proceso pero ella por que no te regreso Y yo sigo a su lado, su amor es sagrado Lo que está muy claro es el amor es significado Tiene fe en la roca, lo mismo ha mostrado Vámonos, soldados, nos hemos ayudado De hecho un amor enamorado Que no quiero confesar Totalmente ilusionado Me lo paso pensándote